Se llevó a cabo el cuarto coloquio doctoral UBAC con la participación de nueve ponentes, quienes presentaron temas de investigación locales e internacionales realizados por investigadores y docentes de esta casa de estudios. Lo anterior con el fin de cumplir una de las funciones sustantivas UBAC, que es la divulgación del conocimiento, informó Mariano Ortega. El síndico de Briseñas, Michoacán, Fernando Salazar Salazar, apareció el pasado viernes tras haber permanecido diez días cautivo por un grupo no identificado. Su retorno al domicilio familiar fue confirmado por el subsecretario de Gobernación, Fernando Cano. Sí, nos reportaron que el viernes por la tarde, más o menos al mediodía, ya estaba en su casa el síndico. Y bueno, pues afortunadamente ya se reintegró a la familia. Están pendientes por ahí todavía algunos otros compañeros de él, que ojalá y pronto también aparezcan. El gobierno del estado no tiene reportes de las causas que motivaron la desaparición de los cuatro funcionarios, entre ellos el director de seguridad pública y dos policías. Yo no tengo noticias de eso, no sé, tal vez la procuraduría ya platicó con él. Yo no tengo ningún informe al respecto. El 29 de noviembre se produjo la desaparición del síndico, del director de seguridad pública Jorge Díaz Ramírez y de los policías Hugo Manuel Aldana y Gabriel Godínez. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.